Aquí hay mucho dinero que ganar, pero mucho, mucho. Bueno, empezamos por los ETFs de Bitcoin, que un día muy positivo, BlackRock se lanza otra vez a la carrera a acumular más y más y más. Como hemos visto, poco ha soltado respecto del resto, pero sin embargo sigue acumulando y repartiendo entre todos sus fondos globales, a los cuales les mete hasta un 3% de Bitcoin, pero va poquito, paso, paso, poquito, poquito. No ha metido, evidentemente, esa cantidad todavía en esos fondos y va paso a paso haciéndolo despacito con el mercado y llevándoselo donde ellos quieren. Estos son los ballenos, los timurcios ballena. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí en el día de hoy? Bueno, pues vamos a los mercados tradicionales importantes, ya que me lo habéis pedido, tenemos el DAX. El DAX tiene una zona que ha roto muy bien. A ver, hoy a la mañana ha decidido con un pequeño gap, bueno, pequeño o no pequeño, más bien un gap importante, abrir al alza. Bien, eso está bien. Vamos a ver qué tal se va a lo largo del día y cómo continúa. En principio, en principio podríamos pensar que era una zona, bueno, es que era una zona bastante complicada. Ya había hecho un máximo, se acercó a él y lo rompió y esta vez, después del retroceso, ha conseguido hacer un mínimo ascendente, súper importante en la estructura. Y ya teníamos un máximo, bueno, un poquitito ascendente y pues ahora va más arriba. Así que muy bien, muy bien por él. De momento tiene margen de sobra en cuanto a fuerza de mercado, así que vamos adelante. Todo esto es sabiendo y conociendo perfectamente que la economía alemana no está bien. No está bien, es simplemente porque se imprime dinerito, se bajan los tipos de interés y nos vamos para arriba. Ya está. Esto se pagará. Pero si os fijáis en la estructura que lleva, ¿vale? Tenemos una recuperación en V, ascenso, recuperación en V, ascenso, recuperación en V, ascenso. Y cada bloque es cada vez más pequeño que el anterior. Llegará en el punto en el que terminen ciertas cosas y esto haga patapum y se vaya para abajo. A mí no me cabe la menor duda. ¿Cuándo? Ay, amigos, yo creo que calculamos como todos, ¿no? Para la primavera del 25, de alguna forma esto va a ir. Si os fijáis, las caídas y recuperaciones en V, pues cada vez más grandes, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y esto al final hace que... ¿Qué está haciendo todo esto? ¿Qué está haciendo todo esto? A ver si alguien lo ve, ¿vale? Sí, es justo eso, lo que estabas pensando. Justo lo que estabas pensando. Una cuña ascendente. ¿Qué implicación tiene? ¿Vale? Si nos ponemos aquí para no aprovecharnos de la grande. Yo creo que se ve muy bien. Entonces el precio se va comprimiendo, inclusive aquí lo podríamos traer aquí. Ese sería lo ideal. Y llegará un momento en el que no aguante y esto caiga. ¿Hasta dónde? Ay, amigos, el soporte grande lo tienen los 8200 puntos. O sea, el soporte grande está aquí. Ahí está la potente. Guau, ¿eh? Guau. ¿Bajará? Oye, quién sabe. A lo mejor siguen imprimiendo billetes y todavía aguanta un montón. No sé cuánto tiempo. Yo no sé cuánto tiempo. Pero, de momento Europa, no sé si le está haciendo flaco favor o no. Pero ahí sí. Ahí sí sigue rompiendo y sigue cumpliendo objetivos sin ningún miramiento y sin ningún problema. Bueno. Bienvenido sea, ¿no? Si al final lo que buscamos son beneficios. Venga. Vamos a... Ahí está poniendo rojillo. Vamos al Nasdaq. Y dice Nasdaq 100. Aquí lo tenemos. Bueno, estos son CFDs, perdón. El Nasdaq se apoyó muy bien en la zona de soporte después del retroceso y está rompiendo el máximo anterior. Que era una de las grandes dudas. Es decir, ¿van a ser capaces de romperlo o primero vamos a tener un retroceso antes de volver a romperlo? De momento lo ha roto. Creo, creo que antes de llegar al máximo... A ver si soy capaz. Antes de llegar al máximo. Vamos a tener primero un retroceso, pero aún le queda. O sea, llegará, retroceso y luego ya lo romperemos. Esa es en principio la previa. Lo que pasa es que, claro, a ver el tiempo que da. A ver el tiempo que da. Con el tiempo no me refiero a las nubes. Me refiero a ver de aquí a las elecciones qué es lo que pasa, cuál es el resultado final y cómo afecta a los mercados. Eso es una clave importantísima. Y nos queda un mes y medio. Corto. Un mes y medio, corto. Luego ya, desde que sea presidente electo, toma el cargo, te vas a un tiempo, ya sabemos que hasta diciembre de nada, enero, empieza a hacer cosas, nos empiezan a ver números hasta... Ya veremos. Presidente o presidenta. Bueno, en general, la realidad es presidente. Sea mujer o sea hombre, pero bueno, da igual. Esto no es importante. Lo importante es qué política económica va a llevar. Que es lo que a nosotros nos interesa. A mí personalmente la política ya hace mucho tiempo que me importa más bien poco. La política que me importa de verdad es la de política económica porque es la que me hace que si yo salgo adelante y mi familia está adelante, vale. Adelante no como un cangrejo. En fin. ¿Qué más tenemos también por otro lado? El SP500 que va un poquito mejor, vale. Va un poquito mejor que el Nasdaq. Este máximo ya está más que roto y el anterior igual. Su comportamiento es diferente. Vamos a ver cuánto va al alza o si tiene que generar una estructura un poquito más de estabilidad. Porque si no, empezamos a generar también una cuña ascendente y nos vamos a meter una leche importante. Pero bueno, esto yo creo que es algo que está cantado para un futuro. ¿Muy lejano o no muy lejano? No. También teníamos por ver Google. Vale. Baja un 0.49. Tampoco es que tenga nada del otro mundo que hacer. Se ha apoyado perfectamente en una zona que podía ser un soporte y es una zona. Bueno, toda la zona viene desde aquí hasta aquí. Esto más o menos era un poquito la... Inclusive está ese pico. Pero aquí vamos a estrecharla. Ahí. Ahí. Vale. Este máximo fue atrás, arriba. Estuvimos luchando aquí. Pasamos, nos apoyamos en él. Ahí. Ahí. Aquí nos apoyamos una y dos veces. Entonces, más o menos está la zona que... ¿Qué podía ser? Teníamos un pivote más abajo y había muchos especuladores diciendo a 130. Más o menos. Sí, podía ser. ¿Vale? Podía ser perfectamente. Pero, claro, las noticias fueron las que hicieron también que esto vaya al alza y ayude. Ayude a muchos. Vamos a poner esta otra zona. No sé por qué me ha pasado que las tenía marcadas. Algo hecho con las cookies. Ahora mismo, nuestra zona de resistencia más cercana la tenemos aquí, en 168. Una vez que ésta se rompa, es posible que vayamos al alza, caigamos un poquito y luego ya la rompamos. Una vez que se rompa tenemos dos objetivos, uno en 174 y otro en 191. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Hay que ver. Ir viendo resultados. Ir viendo también cómo cierra el año y cómo podemos seguir evolucionando. Bien, respecto de Bitcoin, vamos a lo de siempre. La dominancia del USDT que ayer hizo una vuelta atrás. Hizo pullback a la zona que había perdido. Y ahora, bueno, pues vuelve otra vez a la carga, a la zona horizontal. Aquí es donde debería de venir a parar. De momento es una zona en la que viene y ya empieza a hacer una pequeña paradinha y a seguir. Si lo vemos en cuatro horas, lo vemos un poquito más claro. Vemos cómo perdimos la zona. La hemos testeado una vez, dos veces y no podemos. Pues nos venimos abajo a buscar dinerito. A buscar dinerito que, claro, este no tiene dinerito. Este lo que tiene es dominancia. Y bueno, al final tiene dinerito porque lo dejan de las altcoins y lo dejan de Bitcoin. ¿Qué pasa con los futuros de Bitcoin? Bueno, pues el futuro de Bitcoin tiene algo muy interesante. Vamos a verles. Sí, ahí está. Bueno, fijaros cómo estamos. Hemos parado justo en esta zona. Era una resistencia que hubo aquí el 2 de julio. Otra resistencia que hubo aquí el 27 de agosto. Bueno, pues llevamos varios días en ella. Después de este impulso, estamos aquí generando una banderita. Alcista, una banderita de toros. Para romperlo e ir a por la zona de 69. Ese es el objetivo que va a tener. La ruptura. Ahora, esto no es lo de siempre. Lo explico porque, madre mía. Esto no es así. Y luego hay mucha gente que empieza en los comentarios. ¿Y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? Ostras, esto posiblemente todavía tenga un poquito aquí. Rompe, hace pullback, se va arriba despacito y llega. Esto no es un día ni dos días. No va a ser tan lento como dibujo aquí. Porque esto nos llevaría aquí ya al 17 de octubre. Pero va a ser un poquito más rápido. Pero, ¿vale? Que tengáis paciencia. Como no cultiváis la paciencia, lo lleváis muy mal en este mercado. Bueno, en este y en cualquiera. Porque hay otros que son inclusive desesperantes y exasperantes. Así que, tener paciencia porque los resultados llegan. Los resultados llegan. Y sobre todo, si tú estás bien formado, esos miedos se te van. Así que, fórmate, copón. Fórmate. Nos quedan muy poquitas plazas, por cierto. Para los que os queréis formar. Vale, por otra parte. Vamos a Bitcoin en sí, que no sean futuros. Lo dicho, objetivo a 69. Una derrota está este máximo que tenemos ahora mismo delante. En el mercado de spot. Vamos a ponernos en diario también para ver la misma ventaja. Vemos que estamos igual acumulando al borde de esta ruptura. Fantástico. Cuyo objetivo igual va a ser el TP1 que ya teníamos marcado por Fibonacci. Pero la ruptura de los 68.3 hasta los 60. Bueno, hasta los 70. Vamos a dejarla. Hasta los 70 es la clave. Entonces, bueno, tenemos ahí ese TP, ese objetivo. Que os recuerdo que es una proyección. Clara, clarísima. De este retroceso. ¿Impulso posterior puede tener? Bueno, pues ahí lo tenemos. Y, bueno, pues vamos a por él. De momento cumpliendo. Soporte. El soporte lo tenemos en la línea naranja. ¿Vale? Desde que rompimos aquí, pues se soportó, se soportó, se soportó, se soportó. Fue resistencia. Bueno, pues ahora zona de soporte de 60.600. Ruptura de la resistencia se convertirá en soporte. Y iremos arriba. Igual, lo mismo digo, con paciencia. Yo creo que de momento queda un poquitito. Queda un poquitito para poder romper. Que a lo mismo digo queda un poquitito y rompe ahora. Porque ya sabemos que Bitcoin nos sorprende. Tiene una, es un valor, una fuerza tremenda. Así que, bueno, ya iríamos viendo. El total market, por su parte, vuelve a atacar otra vez la zona de resistencia. De los 2.23 trillones. Estamos ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. A ver si pico para la, pico para la, pico para la. Hasta final, ¿cómo conseguiremos romperla? Pero, ¿qué pasa? Que tenemos aquí la línea de tendencia. Una línea de tendencia súper importante. Un poquitito más arriba. Los 2.3. Así que, vamos a ver de qué forma lo hacemos. Las altcoins tendrían que tener un boom importante. Y, de momento, la dominancia de Bitcoin cae. Si cae la dominancia de Bitcoin, cae la dominancia del USDT 1.3 y cae la dominancia del USDT 1.2, evidentemente, en algún sitio está. ¿Dónde? ¿Dónde las altcoins? Ahora, primero vemos el dólar, que recuperó ayer carrera. Y, de momento, se sostiene por encima de la zona de los 100.9. Vamos a ver si sigue la senda que debe de seguir, en teoría. Por lo menos venir a tocar los 99, ¿vale? Y quizás después ya rebotar. Pero, vamos a ver. Vamos a ver. Depende de muchos datos económicos. Por su parte, las altcoins. ¿Qué pasa con ellas? Vamos a ganadoras perdedoras. Aquí tenemos, bueno, en perdedoras, bueno, Nakamoto Games, que ha llegado a la zona de resistencia. Clavadito y según ha llegado, ¿qué ha hecho? Bueno, pues retrocede un poquito bajo, buscar dinerito. Lo lógico sería que se venga a la zona comprendida entre los 1.26 y los 1.2. Ahí, a toquetear un poquito, a coger dinerito para seguir trabajando. De momento, muy bien la estructura que va llevando. Los peores ahora mismo al día de hoy está DAG, con un 8.93. Pero, bueno, después de la carrera que se ha pegado estos días, ni tan mal. Ayer subió un 17 prácticamente. Y, pues, que baje hoy en 8, pues tampoco le pasa nada, ¿vale? C-Fin, que tenemos por aquí, así. Preset, Polish, un 2.31. Bueno, pues sigue manteniéndose en la zona de los 17 centavos de dólar aproximadamente. Ayer fue a tocar los 18 y pico. Bueno, pues a retroceder un poquito, pues para volver a atacar la zona de 20, que es la zona complicada. Y, bueno, ya las pérdidas son ridículas, no tiene sentido. Pero en la parte positiva, que es un poquito más, es bastante más, tenemos Aitek como ganadora de momento. Ha llegado a tocar la zona de resistencia, pum, y para, pero vuelve otra vez a por ella. People, también un 4, un 8.42. Memecoin. CFX Beam Lead, está haciéndolo bien desde que cayó a esta zona, ¿vale? Está intentando llegar a romper la resistencia que tiene. Y, bueno, pues a ver si consigue hacerlo, porque sería fantástico. Es un valor que luego es muy tendencial. Shiba Inu, 7%. Igual, fijaros, rompió la línea de tendencia. Y ahora está por la siguiente línea de tendencia que la está rompiendo en el día de hoy. Ojo con Shiba, ¿vale? Atentos a Shiba. Matrix, 6% STX, 6% TITA, 5.99. Y sigue rompiendo. Después de que rompió la línea de tendencia, ¿vale? Se apoyó otra vez y vamos a romper resistencias. Poco a poco, objetivo ahora mismo, los 1.62. Una vez que llega a los 1.62, debe de consolidarlo para intentar romperlo posteriormente. Y el siguiente objetivo después de los 1.62, cuidado, que ya es el 1.91. Bueno, Pepe también, MemeCoin, 5.68, igual al borde de la línea de tendencia para la ruptura. Ya hizo 1, 2 y 3 suelos descendentes. Ya vi cruce de medias. Si encendemos el árbol de Navidad y ya tenemos el Oling One, vemos que ya los cruces de medias se han producido, todos los importantes. O sea que nos vamos para arriba. Aquí hay un cruce de medias negativo, el de la 100 con la de 200, pero es algo normal que ya está descontado de toda esta caída. Entonces, empiezan a producirse los cruces de medias iniciales importantes. Y lo dicho, tenemos suelos, tenemos cruce de medias, vamos a romper línea de tendencia, patapum, va a meter un pepinazo, pues posiblemente se nos vaya hasta la zona de los 1.250. Apagamos el árbol de Navidad. Y continuamos. Niar Rune un 5%, igual. La zona de resistencia la está atravesando. Ya ha pasado la parte importante. Bueno, pues ahora toca empezar a consolidar el movimiento. Esto empieza ya a una zona de sobrecompra. Con lo cual, a partir de aquí que consolide, relaje un poquito el indicador para intentar luego atacar una zona superior. Dodge también un 4.47. Bien. Línea de tendencia rota. O sea, estamos en un panorama muy, muy similar. Y acordaros lo que os digo, cuando pasan estas cosas, empieza a haber disparos en el mercado. Un 50, un 40, un 60, un 100. ¿Vale? Poco a poco están posicionándose muy bien. Y como pasó aquí, como pasó en esta zona. Y estamos hablando que esto es en febrero. Esto no es de hace años. Esto es en febrero. Y en febrero la subida que hubo aquí es de un 123 sin aprovechar todo. ¿Vale? Entonces, bueno, estaros muy atentos porque en cualquier momento esa carterita que tenéis por ahí va a empezar a daros muchas alegrías. Render, Sushi, Cardano también por ahí. Muy bien. Albitro, un 3,5. Bueno, ya son pocos beneficios. Tampoco vamos a tirar. Habrá mucha gente que dijo de pocos beneficios, un 3%. Ya, pero es que en las altcoins es poco. Poco. Entonces, ganan un día. ¿Vale? Entonces, bueno. Bet también, un 3%. Igual. Es muy más que más ruptura de línea de tendencia. Son los ya realizados. Cruces de medias realizados. Nos vamos a la alza. Nos vamos a la alza. Así que esta tarde nos vemos. Si tenéis alguna petición me lo hacéis saber en los comentarios. Y terminamos con Bitcoin. Bitcoin vamos a irnos a una hora por corto plazo y vemos que después de esta noche haber perdido el canal, aquí lo que genera es psicología de masas, ¿no? Lo que hace es me salgo del canal, hay mucha gente que piensa que no vamos en el carajo, consigo que vendan un poquito y luego ya reboto. Y eso es lo que ha pasado. Era difícil salirse muy allá del canal porque como vimos ayer, ante el bordecito, ya estábamos en la parte de abajo, ¿vale? Aquí de nuestro querido indicador. Y, ¡pum! Pues lo normal es que esté un poquito y luego ya salga. Entonces, hizo una de mosqueo y nos vamos otra vez para arriba a trabajar. Ahora lo importante es que el R6 se mantenga por encima del 50%, que no caiga abajo, porque si cae abajo lo perderemos y nos vendremos a la zona, pues probablemente de los 61. Pero si no, iremos a atacar otra de la zona de 64, 64 y medio, que es la que tenemos pendiente, que son estos máximos que hicimos aquí. Así que poco más que añadir. Chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.